Los pisos de concreto oxidado son un proceso De coloración que puede ser utilizado Tanto en pisos de concreto pulido Como en pisos de concreto estampado También puede ser utilizado para algunos elementos Siempre y cuando tengan cemento Pueden ser muros o elementos prefabricados Para hacer un piso de concreto oxidado Tu primer paso es un colado totalmente normal Ya sabes, hay que utilizar tus reglas, aviones Toda la herramienta Y obviamente si vas a dar un acabado Estampado, pues tus moldes O si vas a dar un acabado pulido Pues un helicóptero como aquí Mira nomás, papá, que chulada A ver nomás el brillo Aspas, acabado combinado Helicóptero potente Muy, muy bonito Una vez que ya tienes tu acabado Al día siguiente Que no se te olvide, sí o sí Cortes de dilatación Sea domingo, sea lo que sea Tú haz tus cortes Porque si no, se te va a romper Ya que hiciste eso No lo voltees a ver En unos 10-12 días Hasta que saque toda su humedad Y ahora sí, viene el proceso de calapateo Lo cual no es más que sellar los cortes de dilatación Para evitar que se filtren humedades Suciedad y que se despostille más rápido De esa zona Que es una zona de conflicto Ponle cinta a ambos lados del corte Esto te va a facilitar muchísimo el trabajo Para que no tengas que limpiar tanto Y sea mucho más fácil Retirar cualquier exceso de excedente Ya que hiciste esto Hay que darle una lijada muy leve Aquí no la grabamos Ya que está lijadito Ahora sí, a oxidar Aquí estamos usando el método tradicional Que es estopa Cubetita Y golpecito Para mantener un veteo Un marmoleo Mucho más natural Mira Ve cómo se ve No me vas a decir que no se ve bonito Ya que acabaste tu oxidado Ahora sí Hay que aplicar el sellado A diferencia de aquí Como lo está haciendo El maestro Luis Un poquito tímido Nerviosón Hay que aplicarlo Con un poquito más de Ritmo Un poquito más de fuerza La brochita Te vas ayudando Para hacer el recorte Acuérdate Cruzarlo Un cruzadito En W Y ahorita vas a ver El maestro Gerardo dijo A ver Ahí te voy Y se agarró Corte Parejo Aplicándolo así Se fijan Con ritmo No ocupas Cargarle cruzadito Mucho peso Nada más Hay que dejarlo Que corra Esto va a permitir Que la resina Quede estirada Mucho más uniforme Acuérdate Bien importante Siempre Como es primera vez Darle dos manos Y ve nomás Ya después de dos manitas No me vas a decir Que no se ve bien Se ha oxidado Perdón Se ha pulido O estampado El oxidado Es bastante bonito Solamente que Acuérdate Que hay que esperar Unos días Antes de oxidar El oxidante Te va a permitir Dar bastantes Efectos Como en este caso Que se utiliza Un efecto Respetando el gris Del concreto Cortes de diseño Y unas partes oxidadas Por lo cual Este material Es bastante Versátil Dinámico A mi me gusta mucho Porque puedes hacer Muchas combinaciones Diseños Figuras Entonces Espero haya quedado Claro este video Cortito Pero formal Espero les haya gustado Una disculpa Por el tiempo de ausencia Pero pues Le estamos metiendo Un poquito más De calidad a los videos Si les gustó Dejen like Compartan Y ya saben Soy el ingeniero Lazo Y nos vemos Hasta la próxima